¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos desde un lugar ubicado a 50 kilómetros, poco menos, del suroeste de la capital michoacana. Me refiero a Pátzcuaro, Pueblo Mágico, Puerta al Cielo, que además era un importante centro religioso para los tarascos que creían que de aquí ascendían y descendían los dioses. Una importante tradición artesanal, la que recorreremos a la hora de una nueva colaboración con Carlos Prado en la Casa de los Once Patios, la palabra rimbombante, la gastronomía que no puede faltar en nuestros pueblos mágicos en Michoacán, la música de Tierra Caliente, la sección de cine, un paseo por El Crutarán y mucho más deseando que se queden en este especial desde Pátzcuaro. Ese otro y sube de Caliente, Mágica. Mágica, like, пять para las Bibas, que se queden en CASas de la Unidos al celebrar. elizaje dich given que tú escuco cabe con las palabras de neurología que look sobre todo lo que安ena a a través de los músculos de llamadas á Bosmic Europa, que está silenciada a Construcciones, el incocioso que afie occurred y al Gracias por ver el video. Aquí en el Hotel Posada Don Vasco me complace saludar al chef Noé Álvarez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí. Hay mucho movimiento ya en el restaurante en donde se ofrecen una serie de especialidades que tienen que ver con la cocina regional. Y platícanos particularmente de lo que hoy nos preparas para acentos michoacanes. Claro que sí, el día de hoy vamos a preparar un pollo plaza, es un pollo muy tradicional de esta región. Los ingredientes que estaremos utilizando serán una pierna y muslo de pollo, ya estaba previamente cocido. Utilizaremos un adobo, igualmente elaborado aquí, es una receta muy tradicional. Un poco de papa, zanahoria, queso crema, la lechuga y unos chiles en vinagre. Voy a comenzar a colocar un poco de papa y el pollo a que se vayan ligeramente dorando, que es algo muy importante en el platillo. Este pollo ligeramente lo iremos dorando, le daremos un poco de tiempo para que tome suficiente temperatura y esté lo dorado que buscamos en la piel. Esa textura crocante, las papas y las zanahorias en la misma situación, solamente buscamos que tengan un color doradito agradable. Chef, platícanos qué más guisan aquí, cuáles otros platillos le pueden resultar atractivos o deliciosos para los paladares tanto de michoacanos como de los visitantes. Claro que sí, bien, estamos trabajando igualmente aquí el pescado blanco, es un pescado muy tradicional. Aquí la forma de trabajarlo lo podemos trabajar al gusto, ya sea al mojo de ajo, ya sea a la plancha únicamente, empanizado o incluso si algún cliente llega a tener algún gusto en especial, ya sea limón o alguna otra preparación que a veces tienen como ideas en sus mentes, con gusto aquí lo podemos trabajar. Estamos trabajando algunas corundas, es muy típico de esta región, las corundas van bañadas con una salsa de jitomate, rajas poblanas y una carne de cerdo, muy exquisito la verdad. Y otro de los platillos que yo podría recomendar serían los uchepos que igualmente aquí mismo los tenemos disponibles para quien guste. Son algunos de esos platillos, otro de esos platillos que estamos trabajando aquí en el restaurante se llama, el nombre, es un platillo patscuarense que lleva un queso asadero y acompañado con unos charaditos, también muy típicos de esta región. Lleva de acompañamiento tres enchiladas, las enchiladas después de bañarlas vamos a rellenarlas con un poco de queso, van a ir decoradas con queso, crema, sus papas a un lado de acompañamiento y su pollo ya totalmente frito. Igualmente unos chilitos que no pueden faltar para este platillo. Voy a agregar un poco de adobo, el adobo la intención es que el conjunto del pollo y la papa queden con un sabor agradable al chile guajillo. Lo que vamos a hacer es solamente mezclar un poco los ingredientes. Y esto ya prácticamente está listo. En un momento lo que vamos a proceder es hacer las quesadillitas y emplatarlas. Colocamos un poco de crema. Agregamos el queso. Y terminamos con un par de chiles en vinagre. Este es nuestro platillo terminado. Y ahora sí a degustar con toda confianza. Pues todo lo que ofrece el restaurante, que además es muy tradicional aquí en Pátzcuaro, del Hotel Posada Don Vasco. Gracias, chef. Y seguimos disfrutando. ¡Gracias! 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 Ben-Hur Ben-Hur fue sin lugar a dudas una superproducción que dejó boquiabiertos en cada vez más lejano año de 1959 a todos los críticos de cine. Recordemos a Charlton Heston, que interpretaba precisamente a Ben-Hur y que se ve envuelto en una peligrosa batalla naval en una de las mejores escenas. Ahí podemos ver a nuestro protagonista en la muy, muy delicada posición detrás del bogavante, dispuestos a entrar en esta batalla que cambiará por siempre la vida de este soldado romano. ¡ Paradise! ¡Battle speed mortati! ¡Battle speed! Y no, no se preocupen, no es la sección de cine a cargo de Héctor Jacobo, por el contrario, seguimos en rimbombante. Pero esto nos servía para hablar precisamente de los bogavantes. Esta palabra, que tiene tres acepciones según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La primera de ellas es un pequeño crustáceo de colores muy vivos que se parece bastante a la langosta. La segunda es precisamente el remero que va en la primera fila de remos en una galera. Y la tercera está muy ligada a la segunda, es el lugar que ocupa este remero. Esta palabra viene del latín y se forma de dos, bogar, que significa remar, y avante, que significa hasta adelante. Así que podemos entender sin ningún pretexto por qué Benjur se salva. Él no iba de bogavante, iba un poco más atrás cuando la galera es embestida por sus enemigos. Una forma bastante rimbombante de conocer una palabra del alta mar. Agradecemos como cada semana la palabra rimbombante con César Iván López Rochlin. Y le invito a que sigamos en este recorrido por una de las primeras ciudades fundadas por los Purépechacia 1300. Después de esta pausa y de seguir aquí en el Hotel Posada Don Vasco, le invito a que escuchemos música de la Tierra Caliente, pero también reconoceremos algunos oficios a través de la experiencia y la nueva colaboración de nuestro compañero y amigo, Carlos Prado. Gracias. 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 Gracias por seguir con este especial de acentos michoacanos desde el pueblo mágico de Pátzcuaro. Y le voy a invitar a que vayamos a la casa de los 11 patios con nuestro amigo Carlos Prado, quien inicia esta sección de oficios. Y precisamente tuvo la oportunidad de entrevistar, de conversar, de encontrarse con el artesano que llevó una laca precisamente al Vaticano. Le invito a vivir esta experiencia. Hola amigos, estamos en Pátzcuaro, esta hermosísima ciudad, uno de los pueblos mágicos, y estamos hoy, créanme, muy, muy contentos y es un honor para nosotros que nos reciba el maestro Agustín Gaspar, que es uno de los artesanos más importantes que tenemos en nuestro estado. No solo en Pátzcuaro, no solo en Morelia, sino en todo el estado. Ha sido galardonado internacionalmente y algunas de sus piezas, ya lo platicaremos con él, están inclusive en sitios como el Vaticano. Me da mucho gusto presentarles al maestro Mario Agustín Gaspar. Mario Agustín, qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues yo empecé desde niño, sí, desde niño. Mi maestro de primaria se ve a hacer el trabajo del MAC. Entonces yo con él aprendí, saliendo de la escuela me iba a su taller y así empezamos a aprender, ya muchos años. Al principio empecé yo con el MAC, aprender a hacer el MAC. A través del tiempo yo veía a los compañeros que decoraban con la menilla de oro, muy limpicitos, muy orgullosos, sí. Y dije, ah, yo quiero estar ahí así. Y entré a otro taller a empezar a aprender a decorar con la menilla de oro. Y ahí duré también varios años aprendiendo a decorar con él. Y de la pasta de caña de maíz me gusta mucho por su historia. Sobre todo maquiar una imagen de caña de maíz es una experiencia inolvidable. Sí, a dar de cuenta que le estamos poniendo la piel a la imagen, sí. Entonces, pero a mi esposa se le da mucho más facilidad a realizar la talla, el modelado. Cuando nos casamos, ella desde niña trabajó. Entonces llegó el momento en que cuando nos casamos, llegaba yo a la casa y estaba toda enojada. Y dije, ay, pues yo qué hice. Pero es que una persona que acostumbrada a trabajar desde su niñez y de repente no hacer nada, pues no, era sacarla de su mundo. Entonces empezó a trabajar y empezó a hacer este trabajo. Fue una alumna mucho, muy rebelde, pero logró hacer cosas muy interesantes. Hay cosas que ella hace que yo no puedo hacer. Fue una experiencia muy bonita, muy fabulosa. El hecho de que nos encargaran de hacer el nacimiento que le regaló Michoacán al Vaticano. Y este nacimiento nos llevó a la vez que mucha responsabilidad, mucho trabajo y pensar que realmente el trabajo de Michoacán, la artesanía de Michoacán, porque no nada más fuimos nosotros. O sea, los trajes con los que se hicieron, que fueron los trajes tradicionales, muchos artesanos trabajaron en ello. Entonces, y cuando les decían para dónde iba el traje, no, pues esmeraron mucho más en la elaboración de los trajes. Entonces, artesanos de Pichátaro, de Santa Fe de la Laguna, de muchos lados, de San Juan Nuevo, de donde se hacían las cosas, de Jaracuar, el sombrero de San José lo hicieron en Jaracuar. Entonces, fue un trabajo conjunto de muchos artesanos. Y nosotros lo que más nos enorgullecía es darnos cuenta que el trabajo de Michoacán, de los artesanos michoacanos, iba a estar junto con las piezas famosísimas que hay en el Vaticano. Pues Mario Agustín, Gaspar, qué gusto, qué honor estar contigo en este hermosísimo taller. A tu esposa, vete a tus hijos, qué espléndidos muchachos. Y entonces, amigos, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Soy Carlos Prado, sigan en Acentos Michoacanos. Nunca puede faltar la música, y menos cuando se trata de la tierra caliente. Por eso, le presento esta malagueña calentana, en un homenaje al maestro Serafín Ibarra, quien se acompaña por Carlos Ibarra en este segmento. Cuando estoy juntito a ti, qué alegría en mi corazón, de mi albón suspiro a ti, mala queña de mi amor, mala queña de mi amor. Música Del gollo globo terráqueo, linda tierra calenteña, Del bello globo terráqueo, linda tierra calenteña, Del conjunto planetario, me llevo esta malagueña, A lejano andromedario, aquí me quedo con ella. El amor todo lo puede, ley de la divinidad, El que no cree que compruebe es la purita verdad. Gran amor, cual universo, habita en mi corazón, Solo para ti lo quiero, mala queña de mi amor, Mala queña de mi amor. Música A partir del diseño gráfico y la rica y vasta historia, el paisaje de Michoacán, es que se ha hecho un libro que precisamente se destina al público infantil. Aquí le presento la nota. La riqueza cultural de nuestro estado, paisajes de algunos pueblos mágicos y sitios históricos de Michoacán, se encuentran ilustrados en el trabajo del diseñador Santiago Arevalo, titulado Viajando por Michoacán. Son parte de las ilustraciones de un proyecto editorial que realicé con apoyo de la Secretaría de Cultura, del programa de EPECDA. Es un cuento infantil, dirigido a niños entre 8 y 10 años. Trata sobre una familia que viene de Ciudad de México a visitar parte de las regiones del estado de Michoacán. Más de 10 dibujos son parte del programa al estímulo de la creación y desarrollo artístico del estado, el cual contribuyen de manera importante a resaltar las riquezas de nuestro estado, señaló Rodríguez Arevalo. Trata de enfocarnos también en aspectos, en las bondades que nos ofrece también el estado, o sea que aunque sí tiene ahorita mejor compulsiones sociales o hay problemas así en el estado, pero también tenemos este lado, también culturalmente, es una riqueza inmensa que tenemos en el estado y es importante también acercar a los niños para que desde pequeños se vayan informando. Le invito a que nuevamente hagamos una pausa y enseguida iremos a uno de los hoteles con mayor tradición en este pueblo mágico, una auténtica joya de la arquitectura novohispana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pro continuar con Acentos Michoacanos y me da un gusto y un agradecimiento muy especial a Margarita Pedraza, a quien es responsable de relaciones públicas de mansión Iturbe. un tesoro, una joya de la arquitectura novohispana en el corazón del pueblo mágico de Pátzcuaro. ¿Cómo estás Margarita? No, qué gusto que nos están visitando y aquí en Pátzcuaro y nos están visitando sobre todo por la importancia en estos días que se está llevando a cabo lugares como Yo Soy Pátzcuaro El hotel ya tiene alrededor de 40 años de hecho la fecha exacta es 1970 que empezó como hotel pero la edificación es un edificio que está considerado patrimonio histórico por el INAH y la construcción data de 1790 en 1790 empieza la construcción eran primero una serie era un caserío, eran diferentes casas si ven al lado de lo que es el edificio de la mansión hay una edificación más baja porque eran una serie de casas que había ahí en conjunto pero luego don Manuel de Abarca y León también que es muy importante porque su hijo fue de los conspiradores de Valladolid el conspirador Pátzcuarense que le decían y él fue la persona que vivía en esa casa ya que se le hereda a su padre pero empieza toda la conspiración encuentran y literalmente tiene que vender todas sus propiedades e irse en una época de Michoacán hacia la Ciudad de México y en esa época es cuando don Francisco de Iturbe mi antepasado compró el inmueble y en 1830 esta casa es el dote que él deja a su hija Francisca de Iturbe para el que casa con don Francisco de Arriaga y de ahí desde entonces esta propiedad se encuentra en la familia Arriaga y Iturbe desde 1830 hasta que llega a manos de mi mamá Margarita Arriaga y ella decide hacer un hotel por la influencia de uno de sus grandes amigos y puede ser que uno de los grandes maestros de mi mamá que fue Ray Cote que fue el propietario el primer propietario de Villa Montaña fue él empezó el norteamericano que vino y empezó a traer extranjeros a Michoacán dimos un salto muy importante con lo que fue la institución de Tesoros de Michoacán y ahí lo importante también fue que respetan el estilo de cada hotel y la esencia de cada hotel porque lo que significa que no quiere decir que tú porque quieras un hotel de calidad tengas que quedarte en un establecimiento carísimo sino tienen que ser diferentes categorías de hoteles pero que guardan la calidad y el estilo que es muy importante y la esencia del lugar donde se localizan y hace unos cuantos años nos incorporamos a Rusticae de hecho hace un año dos años a Rusticae que es se forma en España y han abierto ya se han digamos su club es como un club de hoteles a Latinoamérica incentivamos la economía y apoyamos así que el comercio local porque le compramos a los mercados a los indígenas los quesos si vas a cosas también de nuestra gastronomía que es deliciosa adentras a las comunidades cerca de Pátzcuaro vas a Santa Fe de la Laguna Sinzunzan tenemos el restaurante que es el restaurante Doña Paca el restaurante Doña Paca es un restaurante que lo que estamos tratando es precisamente eso de conservar lo nuestro lo michoacano lógicamente vamos a encontrar platillos internacionales porque viene gente que lógicamente no todos los días quieres comer lo mismo pero todo pero quieren probar principalmente los platillos típicos y tradicionales y ahí lo que tratamos es de tomando el ejemplo de las cocineras tradicionales porque ellas son las auténticas creadoras de todo lo que es la cosa típica michoacana o sea preparar los platillos y bueno también tenemos platillos ya más modernos de la cocina michoacana que se han ido incorporando pero la cosa es que la gente venga y conozca la cocina michoacana desde la parte tradicional hasta la parte contemporánea ahí nos gusta ahí damos digamos que son nuestros platillos de autor tenemos los chilaquiles purépecha los huevos tarascos el capuchino doña paca si son ya que se han ido institucionalizando pero son originarios del hotel en el hotel fue donde se creaba muy bien pues una visita obligada cada uno que pueda tener oportunidad de visitar Pátz Coro hospedarse y sentir cómo se vive también este ambiente de esta esencia de la meseta purépecha de la zona lacustre en este espacio Margarita si nos haces la invitación para asistir y si hay gente como nosotros que no teníamos la oportunidad de habernos hospedado en este hotel pues que es un lugar excepcional y un rincón ya favorito entre nosotros muchas gracias y los invitamos sobre todo a que visiten Pátz Coro todos los pátzcuarenses los esperan allá gracias Margarita Pedraza gracias un espacio extraordinario para leer o bien para practicar tenis aquí en el Hotel Posada Don Vasco desde donde le invito a que vayamos al Valle de Zamora y de Jacona con Andrea del Río y Pablo Torres quienes nos presentan la segunda parte de este recorrido por el Curutara Hola en esta ocasión les presentaremos la segunda parte de las culturas del Curutara Los pobladores tenían conocimiento del sistema solar porque distinguieron la trayectoria del planeta Venus ¿Cómo sabemos que los mesoamericanos tenían conocimiento del universo? Estas piezas que tenemos aquí en esta vitrina nos explican la palabra Venus Venus es importante porque en el sistema solar planetario Venus transcurre en el sistema solar antes que la Tierra y hace un giro tenían un curso que transcurría en el universo de un lado al otro y eso se explica porque Venus está en una órbita anterior al Sol ¿Y cómo se utilizaban estas piezas? Estas piezas eran rituales se marcaban con ellas y hacían un tipo de ceremonias para marcar el transcurso de Venus y nos explican que conocían el transcurso de los planetas eso nos habla del conocimiento que tenían gracias al juego de pelota con el juego de pelota nos explicaban cómo era el transcurso del universo y entonces hace 4.500 años ya sabían la posición de el Sol Mercurio Venus y tierra en su posición como la conocemos ahora Arturo Oliveros encontró las piezas de los jugadores de pelota en el año de 1974 ¿Y qué significaba para ellos el juego de pelota? el juego el juego de pelota era el transcurso de Uri Kaberi que luchaba con él mismo al dividirse en su propio hermano perdía viajaba al inframundo y en el inframundo volvía a ganar y entonces surgía en la mañana precedido por Venus por eso es importante Venus las piezas encontradas por Arturo Oliveros fueron datadas por el radiocarbono en el año 2400 a.C. estas son unas piezas que son muestras muy parecidas a lo que se encontraron en ese entonces tenemos una jarra y dos dos cuencos que explican el transcurso del agua y datan de unos 4000 años de antigüedad son de la época de Lopeño un poco después y tienen un acabado casi perfecto digamos que tienen una policromía muy especializada y con unas características muy especiales que las hacen ser unas piezas de mucha calidad por esta razón el cerro del Curutarán es considerado un santuario milenario donde se encontraron todas las piezas que conforman esta exhibición en estos platos podemos encontrar distintas épocas donde podemos ver los simplemente cromados los desgrafiados los cajetes y los altamente policromados que podemos tratar de más de 3000 años de antigüedad esta muestra está abierta al público y puede solicitarse un recorrido guiado en la sindicatura de Jacona debido a la importancia histórica de las piezas fueron registradas ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia y veremos más de esto en la tercera y última cápsula de las culturas del Curutarán para acentos michoacanos con imágenes de Pablo Torres reportó Andrea del Río un bellísimo hotel en el corazón de Pátzcuaro en el centro histórico en donde le enviamos a una pausa la producción de acentos michoacanos quien también tuvo oportunidad de encontrarse con músicos de Uruapan el proyecto artístico visual y musical y la sección de cine con Héctor Jacobo Pérez después de este corte suscríbete Gracias. 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 Para encontrar al asesino de su esposa, Leonard echa mano de notas, fotografías y pistas tatuadas en su cuerpo, que trata de seguir convirtiéndose en una empresa muy complicada debido a su condición. Memento o amnesia, como se le conoció en México, provoca en el espectador momentos de incertidumbre y angustia al experimentar la desorientación del protagonista, quien no sabe con certeza si sus acciones lo llevarán a buen puerto. El antihéroe de la historia debe adentrarse en un océano peligroso con la brújula dañada, sin saber qué le espera mientras avanza conociendo personajes en los cuales no puede confiar por ningún motivo. No tengo amnesia. Recuerdo todo hasta el incidente. Soy Leonard Shelby, soy de San Francisco. Eso es quien eres. No sabes quién eres. Lo que has become desde el incidente. Seguro a la vez, juegas a un detective. No sabes cuánto tiempo fue. El film posee las características del cine microclásico al generar una atmósfera de incertidumbre y sentimientos de venganza del protagonista que se convierten en el motor de la historia. No, 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 no. Es diferente de eso. No tengo una memoria corta. No sé quién soy. No sé todo sobre mí mismo. Solo, desde mi enfermedad, no puedo hacer nuevas memorias. Todo se desplazó. Si hablamos demasiado tiempo, me olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que te veré, no voy a recordar esta conversación. No sé si te conocí antes. Entonces, si me parece un poco extraño o rudo o algo, en el corazón de este pueblo mágico, en el centro de Pátzcoro, hay muchos sitios que visitar. Reconocer la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la Casa de los Once Patios, el Templo del Sagrario y por qué no hacer una parada también y tomar una rica nieve de pasta. La nevería de la Pacanda es la primera nevería aquí de Pátzcoro. Tiene 110 años de tradición aquí en la ciudad. La nieve de pasta es un preparado de leche que se hace con leche de vaca en casos de cobre. Dura un cocimiento de dos horas aproximadamente. Según la temporada, los sabores de leche se pueden hacer de todas las ocurrencias que pueda haber. De cajeta, elote, mamey, de fresa, de chongos, elote. Las de agua son según las frutas de la temporada. De zapote, zarzamora, changunga, limón, durazno, mandarina, tamarindo, guanábana. Los invitamos a todos los turistas a que vengan a visitarnos a la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Abrimos de las 10 de la mañana a las 8 y media de la noche, todos los días del año. Dicen que el que no viene a Pátzcuaro y no conoce la nieve de pasta es como si no hubiera venido a Pátzcuaro. Pátzcuaro y no conoce la nieve de pasta. Seguimos en este pueblo mágico de ecos coloniales y también de artistas que a lo largo de esta región han permitido escuchar no solo música tradicional, sino también propuestas alternativas e independientes de jóvenes como los que hoy me acompañan. Aquí junto a la alberca del Hotel Posada Don Vasco, a mi lado derecho, Polo González. Y de mi lado izquierdo está Óscar Valdés, quienes son integrantes de la banda Aime, que han llegado desde Uruapan para conversar con acentos michoacanos. ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días, gracias, todo bien. ¿Tú, Óscar? Muchas gracias, bien, bien, gracias. Siempre hemos buscado una parte artística, una parte conceptual, una parte que a la gente le haga tener un ganchito más con lo que es el proyecto. En este caso viene siendo un objeto material o conceptual y eso nos ha servido muchísimo. Somos dos los integrantes y entre los dos hacemos la mayor parte de la música, entonces vienen muchos elementos electrónicos, pero tratamos siempre de hacerlo conceptual en base a algún elemento o alguna serie de elementos que entre los dos pensamos, lo planeamos y en base a eso lo ejecutamos. Que al menos le remueva sentimientos a través precisamente del concepto y a través de que es algo que no encontramos en la música, al menos a nivel local. La escena local de Uruapan es música que no es propia y por lo cual no te enteras de cómo desea la gente que se exprese y cómo desea la gente percibir los mensajes. Tenemos nuestras propias influencias. Ya en un sentido más general, bueno, pues creo que hay de todo un poco. Podríamos hablar desde lo más autóctono, que son las pirecuas, hasta algo ya mucho más progresivo, como Pink Floyd o Depeche Mode, algo electrónico. Pero creo que lo que nosotros pretendemos va más allá de encasillarnos. Siempre, esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿a qué suena? Entonces preferimos irnos más bien porque parte de lo que sentimos nosotros y lo queremos transmitir. Conjuntamos lo que vendría siendo un núcleo creativo entre Óscar y yo y nos, como decía Óscar, nos apoyamos de músicos en estudio, de productores y de gente que ve algo en el proyecto que se identifica y quiere participar. Decidimos llevar una línea, una línea para IME que va más bien en el plano cultural, no tanto en el plano comercial, y nuestros enfoques van más bien hacia proyectanos, hacia museos, hacia festivales culturales, y eso es lo que viene. Eso es lo que viene para IME, una nueva etapa enfocada y planeada específicamente para esos escenarios. Hemos tocado muy poco en Morelia, quizás también porque no hemos encontrado lo diferente que hace el proyecto, no hemos podido encontrar un nicho con quien alternar, pero siempre tenemos en mente tocar, tocar allá, exponerlo y sobre todo ver cómo reacciona la gente allá. Específicamente por Facebook, Facebook Diagonal, IME Dormida, es un medio en el cual nosotros estamos en bastante comunicación y estamos muy al pendiente, procuramos tenerlo actualizado constantemente y creo que, aparte de ser un medio de moda, pues también es el medio idóneo para tener un contacto directo. Muy bien, hola Oscar, muchas gracias, gracias por llegar desde Uruapan, aquí a este pueblo mágico de Pátzcuaro, desde donde le invito a hacer otra pausa, no le cambie, porque seguimos en un clima bastante agradable y con una serie de edificios, de paisajes, de gastronomía, que no en vano convierten a este rincón al suroeste de Morelia, en un pueblo mágico. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros y seguir en este bello edificio Casona Ahora Hotel que albergó en algún momento al ilustre personaje patscuarense José María Barca Monasterio, quien fue también parte de la conspiración de Valladolid. Vamos al tema de las artes visuales porque a través de la obra de varios artistas del Salón de la Plástica Mexicana, incluida Frida Kahlo, es que se celebra un conjunto de artistas mexicanos en el Poliforum Digital en la ciudad de Morán. La obra de más de 50 artistas visuales se encuentra expuesta en el Poliforum Digital de la capital michoacana. Pintura, grabado, fotografía y escultura son parte de El Desnudo en el Arte, título de esta exposición. Desde hace tiempo esta exposición se fue realizando la curaduría, hace más de año y medio, se expuso en algunas sedes en la Ciudad de México, principalmente la que tiene el Salón de la Plástica Mexicana en la Colonia Roma. Hay cerca de 50 piezas y podemos apreciar El Desnudo como el eje temático. Pieza importante destacada de esta exposición es el grabado de la misma pintora Frida Kahlo, propiedad de Federico Cantú, quien fuera discípulo de la misma. Un punto de referente importante es que dentro de esta exposición hay un pequeño grabado de la artista Frida Kahlo. Es una obra importante porque es parte de la colección Federico Cantú, uno de los alumnos destacados, que además de ser artista es parte también del Salón de la Plástica Mexicana. Esta exposición está conformada por artistas de diversas nacionalidades y fue traída a la capital gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes, así como al Salón de la Plástica Mexicana, al que pertenecen los artistas nacionales más reconocidos. El Desnudo Michoacán se ha proyectado de una manera importante ante el turismo, la mirada extranjera y nacional con ocho pueblos mágicos, entre ellos Tacámbaro, Balcón de la Tierra Caliente, en donde se encuentra nuestro compañero Raúl Tapia, que nos habla sobre el peligro de perder este nombramiento. El título de Pueblo Mágico está en riesgo de perderse en Tacámbaro. Francisco Moro Alcaraz, director de Turismo Municipal, comenta a SM Noticias. También es latente si se descuidan los aspectos de desarrollo del producto turístico que hacen falta en Tacámbaro, es decir, el aprovechamiento de las áreas naturales, el mejor aprovechamiento de los elementos históricos, culturales, tradicionales, etc. Es un trabajo integral. De faltar esta integración es latente la pérdida del título. Es de reconocerse que muchas acciones en materia turística no se realizaron. Hablamos de rehabilitación de los portales, de mejora a lo que son las bancas de la plaza principal, de iluminación escénica a fuentes históricas, por ejemplo. Nos faltó ahora sí que contar con un poco de más recurso financiero para suficientes botes de basura en el centro histórico para la señalética. Sin lugar a dudas que los meses de septiembre, octubre y noviembre serán decisivos para que Septur Federal decida si nuestro pueblo continúa con el título de Pueblo Mágico. Este es uno de los pasillos más bellos y apacibles del Hotel Mansión Iturbe, con sus 14 habitaciones, y que nos permite a través del silencio también escuchar el latido de la tierra caliente a través de una composición de Juan Reynoso, María Santa María, con Serafín y Carlos Ibarra. Gracias. 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 Pueblo Mágico, que funde historia, tradición, identidad, raigambre, y por supuesto un recorrido muy vasto a través de sus casonas, de sus espacios que reúnen una herencia, un legado, la tradición de los artesanos que hoy también hemos tenido oportunidad de recorrer en esta transmisión especial de Acentos Michoacanos, que le espera en una próxima emisión, en una producción de Liliana Guadarrama, en la Cámara Francisco Domínguez, agradeciendo las facilidades otorgadas a la gente que justamente le da vida a Pátzcuaro, Pueblo Mágico, Puerta al Cielo, y desde donde despide Yasmín David, en Los Contenidos y la Conducción. Hasta la próxima. No sé cuál será su idea, me cayó con mi comadre, solo que por eso sea. Mi comadre está enojado, no sé cuál será su idea. Me cayó con mi comadre, solo que por eso sea. Me cayó con mi comadre, solo que por eso sea. Me cayó con mi comadre. Gracias por ver el video.